De la esponja Cumplie cada situación Entendes en esta relación Pa pasar el tiempo Y abriste al corazón Pensionero de este amor Y no lo agradezco No escuchaste mi deseo Y pretendes que te sigue No es dolor ajeno No puedo Y este amor que me aprisiona, que me llena, que me ahoga Y es lo que da miedo Dime qué quieres de mí Solo me haces sufrir Estoy muriendo de amor Pero no quiero Suave Suave corazón, corazón que me estás matando Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave corazón, corazón que me estás matando Suave corazón, corazón que me estás quemando Este amor salvaje es más fuerte que el Tarzán Se cuelga de la diana día y noche y madrugada Suda, suda, quiero más Suda, suda, no vayas a parar Me habla y me arrebata, me toca mejor me gata Dale, dale, ponla y me amá Dale, dale, pa'lante, pa' atrás Suda, dale, gira, goza Me mueres la broca Dime qué quieres de mí Solo me haces sufrir Estoy muriendo de amor Pero no quiero Suave corazón, corazón que me estás matando Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave, 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 suave Suave, 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 suave corazón Suave corazón, corazón que me estás matando Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave corazón Suave corazón, corazón que me estás quemando Suave corazón, corazón que me estás quemando Soiré